Recuerdo cuando en mi niñez a sus labios me acerqué de aquella novia primera besos que saben a miel y sin conocer querer nunca se borran sus huellas hay besos que en esa noche de amor y hoy me entrega a tu boca y juntos se desató la pasión y yo con el alma rota mientras tú te volvías loca y los que no tienen perdón son los que se dan por honor y los traicioneros hay que empezar en nombre de Dios teniendo negro el corazón le besan las manos a ver nazareno y tú eres el beso de un niño abrazado a tus sueños y en esa inocencia me diré al oído cuánto te quiero y en esa vida los que no se olvidan y llevo el hazaño son los que sus labios me dan cada tarde son los besos que le aprenden que suenen a diferentes que pinta sea mi suerte son los besos de mi madre ¡Gracias! ¡Gracias!